Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que para mí es un privilegio poder predicar la Palabra de Dios y poder llegar cada día a más personas, miles y miles, que todos los días escuchan estos mensajes, que reciben estas prédicas, que ven la administración de las sanidades, liberaciones y milagros que se realizan en los diferentes países donde he tenido la oportunidad de participar con los pastores y sus iglesias y que sea de bendición para ustedes este mensaje que vamos a compartir. Todos los días la Palabra de Dios nos habla, dice Primera de Pedro 2.2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos hable. Padre Celestial, yo pongo delante de ti este mensaje para que sea tu Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Señor, pueda administrar el corazón de todas las personas que nos están escuchando, que el mensaje de esta noche pueda ser de bendición y nos haga reflexionar en las diferentes áreas de la vida cristiana para mejorar, para ser transformados, cambiados, liberados, bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Dice la Biblia en el Libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 12. Aleluya, hermanos amados. Este es uno de los conflictos más grandes que tenemos dentro de la iglesia cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que aprender, hermanos, a participar con ellos. Tenemos que aprender a interactuar con todos los hermanos de la iglesia. Y no todos son fáciles de querer y no todos tienen una actitud positiva. Hay cristianos alegres, hay cristianos despreocupados, infieles, fieles, tristes. Hay cristianos ordenados, desordenados. Hay de todo en la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a querer y aprender a amar, aún a los cristianos difíciles de querer. Ahí es donde opera la conducta, el comportamiento y el carácter del cristiano. Por eso la Biblia claramente en este pasaje comenzando desde donde dice levantar las manos caídas hasta donde termina en Hebreos 12, 15. Dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Señor, que nos quede claro, hermanos, y bien claro, que no es fácil seguir la paz con todos. ¿Y sabe por qué digo no es fácil? Porque tenemos que entender que tenemos que aprender a querer a gente que muchas veces Satanás va a manipular. Cuando dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino. Recuerda, hermanos, todos vinimos a la iglesia con cojo, todos trajimos a la iglesia cojo y todos trajimos muchos defectos y muchos errores que Dios ha ido puliendo, que Dios ha ido transformando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Todos nos damos cuenta la obra transformadora de Jesucristo en nuestras vidas, pero definitivamente esto es una batalla que peleamos a diario porque es fácil amar a los hermanos que son de corazón puro, de corazón sensible, que son amorosos del Evangelio de Dios. Pero hay otros que no son así. Por eso Jesús dijo yo he venido a traer espada, a poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suera y vuestros enemigos serán los de vuestra propia casa. Y con eso nos hace entender que Satanás puede manipular a los que están cerca de usted para traer enojo, para traer ira, para lastimarle, para dañarle. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ya no congrega, porque se siente molesto o molesta con algún hermano o hermana de la iglesia que lo ha lastimado. O de repente el pastor lo lastimó, de repente la pastora lo hizo o cualquiera de la congregación. Pero recuerde el que le llamó no fue el pastor, no fue la pastora, fue Jesús. Juan 15, 16 dice no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos llamó y Él no nos ha fallado. El hombre falla, el hombre se equivoca. Cuántos, cuántos cristianos han dejado la iglesia porque pusieron su mirada en un predicador que Dios había levantado y cuando lo vieron derribado, cuando lo vieron caído, ya no quisieron congregarse, desanimaron. Ponga su mirada en Jesús y recuerde que en la iglesia hay hermanos maduros y también hay hermanos inmaduros. Hay fieles e infieles también y entonces Satanás va a usar a los débiles, Satanás va a manipular a los inmaduros para que se levanten contra usted, para que lo lastimen, para que le hagan daño. Y es lo que Satanás quiere, porque esa es una herramienta que muchas veces Satanás utiliza para sacarlos de la iglesia. Recuerde que el que le trajo a la iglesia fue Jesucristo y Él no le ha hecho nada. Lamentablemente esto siempre va a ser una batalla dentro de las iglesias y tenemos que entenderlo, esto siempre va a pasar. Por eso la Biblia dice, mirad no sea que dejéis de alcanzar la gracia de Dios, la salvación, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, Hebreo 12, 15. Y por ella muchos sean contaminados hermanos, esa salvación se puede perder porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Eso dice la Biblia, amad a vuestros enemigos porque si amamos a los que nos aman, qué diferencia hay entre nosotros y los gentiles. No hacen eso mismo los gentiles, pero si vosotros amáis a los que os aborrecen, oráis por los que os vituperan, intercedéis por los que os calumnian, seremos verdaderos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuántas veces, sin darnos cuenta, esa administración y la deliberación tienen que ver con este problema. Un esposo que le falló a la esposa, un hermano que le falló al otro hermano y cosas similares a estas. Tenemos que aprender a reconciliarnos. La Biblia dice en Mateo 5, 23 y 24, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero, reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. Y cuando dice ofrenda no es solo dinero, la ofrenda es mi alabanza, la ofrenda es mi adoración, la ofrenda es mi humillación. Yo mismo soy sacrificio vivo y santo, ofrenda fragante de sacrificio vivo y santo. Y si nos presentamos a Dios enojados, molestos. No, hermano, por eso la Biblia dice quítese de vosotros en Efesios 4 dice y quítese de vosotros toda ira, toda contienda, gritería, maledicencia. Todo eso tiene que salir de nosotros. No podemos comportarnos así porque los cristianos tenemos que aprender a perdonar. La Biblia dice, hermano, que si no perdonamos, Mateo 6, 14, dice si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nos perdonará Dios. Así que tenemos que aprender a sobrevivir entre nosotros. Tenemos que aprender a perdonar. Jesús le dijo en el libro de Lucas, hermano, capítulo 7, le dijo si tu hermano pecare contra ti y se arrepintiera y te pidiera perdón, tú lo perdonarás. Y si siete veces pecare contra ti y siete veces se arrepintiera y te pidiera perdón, lo perdonarás. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús, señor, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, siete veces. Jesús le respondió, no, Pedro, siete veces, no, setenta veces, siete. Con esto entendemos que tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a sobrellevar a los hermanos difíciles, porque muchos de ellos manipulados por Satanás, critica, murmura, se levantan contra ti. Pero qué esperas, hermano? Eso es algo que yo ya me acostumbré, es algo normal. Si Jesús, que era el hijo de Dios y hacía milagros extraordinarios por Belsebú H. demonios, ese hombre es pecador, sana el día de reposo. Blafema, cómo va a perdonar pecados y cosas similares a estas, era la que le decían. Cómo piensa usted que eso no nos va a pasar a nosotros? Por eso Jesús dijo, no resistáis al malo. Si le pegue una mejilla, ponle la otra. Si te quita la capa, dale el abrigo también. Si te hace llevar una carga por una milla, pues llévala por dos. Con eso nos hace entender que para ser verdaderos hijos de nuestro Padre que esté en los cielos, tenemos que aprender a perdonar. Por eso nos dice, y estoy bien delicado, que hagamos una senda derecha para que nuestros pies no se salgan del camino, porque por causa de la ira, por causa del resentimiento, por causa del enojo, se sale, porque la Biblia claramente dice el que aborrece a su hermano es homicida y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Dios no nos ha llamado a ser jueces de nadie. Dios no nos ha llamado a guardar el rencor a las personas y contaminar a los demás por ese rencor. El cristiano tiene que ser un hombre, una mujer perdonadora. Tiene que ser una persona que aprenda a entender que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y huetes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6, 12, no es contra sangre y carne, son esos hermanos débiles, son esos hermanos fluctuantes, doble cara, doble ánimo, que muchas veces Satanás utiliza para manipularlo. ¿Qué creen que ese es un problema de nosotros? Ese es un problema que también tuvo la iglesia apostólica. El apóstol Pablo le dijo, ya no les puedo hablar como espirituales, tengo que hablarles como carnales, porque sé que hay entre vosotros celos, iras, contiendas, disensiones. Por eso les tengo que hablar como carnales, porque uno dice, yo soy de Apolo, siguió de Cefas, siguió de Pablo, y él dijo, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Cefas? ¿Y quién es Apolo? Uno sembró, el otro regó y el otro cosechó. Por eso nosotros tenemos que entender que este problema es común, y muchos de los problemas de liberación se basan en eso, falta de perdón. Hermanos, si no sabes perdonar, pídele a Dios, dile, ayúdame a perdonar a esa persona, no sé cómo perdonarlo, me violó, me hizo esto, me robó, me quitó mi propiedad, se fue con otra mujer, abandonó a mis hijos. ¿Cuántas cosas terribles pasan? Padres que violan a sus hijos, padres que violan a sus hijas, cosas terribles y abominables. Yo no soy juez, solo le puedo decir que el juez de toda la tierra se abastece por sí mismo, para hacer justicia. Usted no tome resentimiento, no guarde rencor, porque si usted hace justicia por su propia mano, Jehová no interviene, pero si usted entrega ese juicio en la mano de Dios, tarde o temprano, el juicio de Dios caerá sobre ese hombre, sobre esa mujer, porque Dios es justo. Y tenemos que aprender, hermanos, a perdonarlos, tenemos que aprender a tener una interacción con estos hermanos difíciles, porque si tú puedes aprender a amar a estos hermanos, estás aprendiendo a perfeccionar tu amor por Dios, porque el que ama a Dios también ame primero a su hermano, y al amar a mi hermano, a lo difícil de amar, estamos mostrándole a Dios que somos verdaderos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Esa es la verdad. Siempre vamos a tener estas batallas, siempre vamos a encontrar hermanos despreocupados, infieles, desordenados, que son fáciles presas para ser manipulados contra usted, para que lo pongan contra otro, para que lo señalen, para que hablen mal de usted, para que murmuren. Hermanos, eso es algo, eso es pan de cada día. Y nosotros tenemos que entender que la única forma de entrar al reino de los cielos es seguir la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie veró el Señor. No es solo santidad, es estar en paz con todos. Dios no va a recibir a ningún resentido. Dios no va a recibir a ningún hermano o hermana que aborrece a su prójimo. No hay excusa, no hay una razón, no me hizo esto, no me hizo el otro. Eso no importa lo que hizo, lo que importa. Yo no digo que sea fácil, pero digo que sí se puede. Y cuando usted no puede, dile, Señor, ayúdame, dame la fuerza, el poder, para poder perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño, que se ha robado mis propiedades, que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Y entonces será usted verdadero hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Yo les dejo esta reflexión y espero que haya llegado a lo profundo de sus corazones y que haya sido de mucha bendición porque esta es una gran batalla que todos nosotros los cristianos tenemos que pelear todos los días, hermanos, porque todos los días tenemos una batalla que ganar. Y esta es una de las más difíciles porque aquí interviene el carácter del hombre y muchas veces nuestro orgullo no nos permite perdonar. Nuestro orgullo no nos permite reconciliarnos con la gente que nos ha herido, lastimado y dice, no, yo no lo puedo perdonar o yo no la puedo perdonar por esto, por aquello. Esa es la gran virtud del verdadero hombre de Dios y mujer de Dios. Créanme y recuerde siempre estas palabras. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este lugar. Padre Celestial, yo te doy gracias, yo te pido que esta prédica de la falta de perdón pueda calar hondo en los corazones de mucha gente que tiene resentimiento contra personas, contra esposos, contra esposas, por su conducta, por su actitud, por su abandono, por la falta de interés y por muchas otras causas que se generan y recordar, hermanos, que la lucha no es contra sangre y carne. Padre, toca los corazones y que este mensaje llegue a la vida de mucha gente en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente. ¡Gracias! ¡Gracias!